¿Qué tal amigos? Bienvenido a otro episodio de Levantando la Falta. El día de hoy estaremos hablando sobre si es buena idea o no el robarle un beso a una amiga, una muy buena amiga que te gusta. Pero antes de eso, vamos con el gladiador del día. El gladiador del día de hoy es Víctor, que nos deja un mensaje que es muy importante, pero que muchas veces se nos olvida al estar al frente de una mujer que nos gusta mucho. El mensaje es el siguiente. Nunca dejes de ser quien eres, ni cambies tus puntos de vista por el simple hecho de complacer a una mujer. Tú eres primero. Muy bien, vamos con la pregunta de hoy. La pregunta de hoy es de mi amigo Iván, que nos dice, quisiera que me den algún consejo que tal vez pueda servirme de ayuda. La verdad es que no soporto más esta confusión. La chica que más quiero, la conozco desde hace más de dos años y no logro estar con ella. Creo que caí en la zona de amigos. Por esa razón estoy pensando en robarle un beso, aunque pierda su amistad del todo. Ok, Iván, lo primero que debes saber es que no eres el único que pasa por este tipo de situaciones. De hecho, es muy común que hombres caigan en la zona de amigos cuando tienen al frente o cuando tienen cerca a una mujer que les gusta. ¿Por qué? Probablemente caíste en esa zona de amigos porque la única forma que se te ocurrió de convertirte en algo más para ella es entrar por debajo de la mesa, quizá empezar a salir más con ella, ser su amigo, demostrarle que eres un muy buen hombre. Pero caes ahora en una zona en la cual esta mujer ahora te asocia con una amistad y no tienes idea de qué hacer al respecto. Lo primero que debes saber es que robarle un beso así, de buenas a primeras y de la nada, lo único que va a hacer es confundir a esa pobre mujer. Una pobre mujer que te asocia con esos sentimientos de amistad que has construido a lo largo de estos dos años. Esta mujer te asocia como un amigo. ¿Qué pasa si tienes, ah, imagínate que tienes, imagínate esto, imagínate que estás por la calle, ¿verdad? Con uno de tus buenos amigos, con uno de esos amigos de la infancia, un tipo, un hombre, así como tú. Y que de repente este hombre te ve a los ojos y tú le dices, hey, ¿qué te pasa? Y ahora imagínate que el tipo viene y te roba un beso, ¿ok? ¿Qué sentirías? Lo más probable es que te sientas confundido, incluso que sientas un poco de asco y que, hey, mejor no te me acercas, ¿ok? Justamente eso es lo que va a sentir esa mujer, ¿ok? Ella es una mujer y tú eres un hombre, quizás no le dé tanto asco como te pueda dar el que te bese de repente un amigo, pero estoy seguro de que tampoco, o sea, que el sentimiento no va a ser muy diferente. Cuando esa mujer te asocia con estas emociones de amistad, esas emociones son producto de una serie de reacciones químicas que ocurren dentro de ella. Bien, oxitocina, por ejemplo, es uno de los químicos que activan estas emociones y cuando ese químico está presente, no permite que emociones de deseo, emociones incluso de atracción sexual, aparezcan dentro de ella. Este tipo de químicos bloquea estas otras emociones. Es por eso que la única oportunidad que tienes de que tu relación con ella sea distinta, sea romántica o sea sexual, es romper un poco con estas asociaciones de amistad que esta chica tiene en este preciso instante contigo. Pero es importante que no lo hagas de forma abrupta, ¿ok? Nadie se siente bien cuando viene un amigo de toda la vida y te besa, ¿ok? Recuerda el ejemplo que te dije ahorita y ni siquiera quiero volver a repetirlo, pero más o menos así es lo que esa mujer no quiere que ocurra y es lo que ocurriría si a ti se te ocurra de repente ir y robarle un beso. ¿Que si vas a destruirlo todo? Sí. ¿Que si puedes lograr algo con eso? No. Entonces, lo que debes hacer es romper esa asociación de amistad que esa mujer tiene contigo de forma un poco más sutil. Es bueno que empieces a alejarte un poco de ella, ¿ok? Y no físicamente y no que hables menos con ella, pero así alejarte un poco con respecto a esas concesiones que como amigos somos las que damos. Por ejemplo, como amigo es probable que siempre estés con ella, siempre estés dándole la razón y que también te conviertas en el hombro en el cual ella se sienta a llorar o contarle sus problemas. Si tú quieres dejar de ser su amigo para ser su hombre, ¿ok? Es bueno que dejes de ser esa amiguita, ¿ok? Que habla con ella sobre chismes o sobre lo que le pasa en su vida amorosa, etcétera, etcétera. De hecho, es importante que empieces a trazar una línea, ¿ok? Que separe tu amistad de ella con el hombre en el que quieres convertirte. El segundo paso es hacer que tu relación con ella avance de forma física. Algo que tiene esa relación de amistad es que los avances físicos no han ocurrido a lo largo de todo este tiempo. De hecho, si hubiesen ocurrido, no estaríamos hablando de esto. Es importante que empieces a tocarla más y de una forma un poco más diferente. Que empieces a preocuparte por pasar más tiempo a solas con esa mujer y que empieces a escalar cada vez más. Y el tercer punto, que es quizá el más importante, es el momento de que empieces a introducir en tu relación con ella tramas sexuales y pasionales. Lo que nosotros llamamos círculos de fuego pasional, que es hacer que tu relación empiece a moverse, empiece a convertirse en un disparador de deseo en esa mujer. Juegos que le permitan a esa mujer asociarte con una relación de algo más que amigos. Por ejemplo, digamos que estás caminando con esa mujer y que esa mujer de repente te toma del brazo. ¿Ok? Es normal que amigas vengan y nos tomen del brazo. Pero, ¿qué tal si le dices, hey, no me puedes estar tocando así? Solo somos amigos, ¿recuerdas? No soy tan fácil. Cosas así, juegos tontos como ese, por ejemplo, crean una especie de choque en el cual ella no sabe mucho cómo reaccionar, sabe que es algo gracioso, sabe que es una broma, pero de algún modo empiezan a dispararse dentro de ella ciertas emociones. ¿Ok? Emociones de confusión, emociones incluso de deseo, así como que, oye, ¿y por qué no puedo estar tocando, por ejemplo? O no seas tonto y se ríe y cosas por el estilo. Es momento de que empieces a utilizar este tipo de juegos con ella. Y es momento de que empieces a hacer que la relación con la que te asocia no sea una relación de amistad. Si te interesa aprender más detalles, más juegos, más formas de hacer que esa relación de amistad termine convirtiéndose en una relación romántica o sexual, voy a dejarte el link a uno de nuestros materiales que están diseñados justamente con ese propósito, el de que aprendas a disparar emociones de atracción y de deseo en una mujer que te gusta. Ahí encontrarás mucho o mucho más detalle de lo que podrías encontrar o de lo que podría darte en este corto video, y estoy seguro que también va a darte un entendimiento mucho más fuerte, mucho más poderoso y mucho más profundo de cómo realmente ocurre el proceso de atracción romántica y sexual en una mujer. Espero que lo disfrutes y nos vemos en una siguiente edición. ¡Gracias!